El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. La guerrilla del ELN envió un video como prueba de supervivencia del gerente del CERPA secuestrado hace cuatro meses José Leonardo Atalla. En la grabación se observa al ingeniero con el cabello largo, de barba y un poco delgado. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, hizo llegar un video de prueba de supervivencia del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en CERPA, Leonardo Atalla Rodríguez, secuestrado hace cuatro meses en el municipio capital. Este mensaje es para decir a mi familia que estoy bien, físicamente, que no he recibido ningún tipo de maltrato. En el video le envía un mensaje de fortaleza a su esposa y sus hijos y que muy pronto acabaría esta pesadilla del secuestro. Para mis hijos, que obviamente espero que estén estudiando, que próximamente con el favor de Dios vamos a estar juntos. Y que, pues obviamente, yo también espero que ellos estén bien, que estén alimentándose, que estén bien en el colegio, que les vaya super bien. Y que obviamente estén bien, y que obviamente estén bien, y que obviamente estén morando todos los días porque este problema llega a su fin. Para mi esposa, pues, igual también para mis hijos, que la amo mucho, que los amo, los quiero volver a ver, que quiero volver a estar con ellos. Y que allá, que sea muy fuerte, que sea una barraca, como siempre lo he hecho. Y que yo sé que en estos meses, pues, también ha liderado muy bien nuestro hogar. Tiene que ser una guía, tiene que ser un ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no se sientan peor de lo que pronto se está sintiendo. Entonces, la quinta quiero mucho, ya que igual, o demasiado homicidio, igual que contigo, y más o igual, toma las riendas de nuestro hogar. Yo creo que ya lo has hecho, cualquier cosa que necesites, cuando estén juntos, yo voy a apoyar todas las decisiones que tú tomaste. También en el video de prueba de supervivencia, envía un mensaje a su padre, Luis Atalla Arias. Para mi papá, que también lo extraño, así como a todos, mis dos hijos y mi esposa, que estoy acá, que obviamente los días o el tiempo que ha pasado, pues, no es fácil para nadie. Pero, pues, al igual, el mensaje es que estoy bien, que no me ha pasado nada y que quiero estar con ustedes lo más pronto posible. Y que logre, por favor, solucionar esta problemática y, pues, decirle que no desampara a mi familia, que esté con ellos. Entonces, que yo se los voy a agradecer, obviamente, toda la vida, que mis dos hijos son los únicos, los nietos que tienen, y que no los desampare, no los deje solos. Y que aquí, pues, obviamente, de todos lados, tanto ellos, como yo y como ustedes, pues, queremos que esto llegue a su fin pronto, lo más pronto posible. Entonces, el mensaje es que lo quiero mucho, lo extraño, lo quiero saber también, y me preocupa mucho su estado de salud también, como esté, papá. En el video le hace un llamado a su padre que busque el mecanismo y la forma de la liberación lo más pronto posible. Pues, mandarle el mensaje que siempre se piensa, ¿no? Es poder hacer lo que ustedes hagan allá, lo que sea, para poder liberarme y poder pasar este impase o este hecho desafortunado. Leonardo Atayas Rodríguez cumple cuatro meses en poder de la guerrilla del ELN.